Oh, señorita, ¿preparada para retar? Sí, hombre, lista. Con el tío Bigotitos Cardoso, por favor, allá para retar. Vente acá, vente acá, apunta a mi costadito. Vas a escoger ahora quién quiere retar. Mirando esta cámara de acá, tú tienes tres opciones. Tú tienes a Maya Montero, tiene Laura Pausini y tiene Cristina Aguilera. Carmencita, por favor, pon en rojo la estrella porque ella es consagrada. Está bloqueada su silla porque ya ganó su batalla. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora te toca a ti, tiene tres opciones. Amaya Montero, Laura Pausini o Cristina Aguilera. Esta noche voy a retar a Cristina Aguilera. ¡Cristina! ¡Cristina Aguilera! No, deja de cantar, Cristina. Por favor, Cristina, por acá, por la escalera. Qué lindo su outfit. Ella llegó con todo. Y es cierto, Rafa, que para Cristina no ha sido tan fácil. No, para nada. Pero creo que el jurado se ha dedicado a darle consejo tras consejo. Y yo confío. Y continuaré confiando en ella porque es un gran talento. ¿Qué pasó el día de ayer? Vamos a verlo en el siguiente video. Hola, mi nombre es Yamile Soriano. Tengo 12 años y soy de la incontrastable ciudad de Huancayo. Vine aquí a la capital solamente para hacer lo que más me gusta, conquistar al jurado y sobre todo perseguir mis sueños. Cuando me enteré de los castings, sentí que esta era una oportunidad para estar parada en este escenario, ya que no pude participar en las temporadas anteriores. Estoy súper emocionada, contenta de poder conocer el programa, pisar el set porque siempre lo quise, lo soñé. Me encanta ser competitiva. Podré ser nueva, pero no se confían porque como dijo el jurado, nadie tiene asegurada esa silla. Me emocioné y mandé el video de Cristina. Era Janet. Todo puede pasar en vivo. Muy bien, señores. Amigos en casa, si cuando tu jefe te pregunta ¿sabes qué día es hoy, no? Sientes terror porque crees que te has olvidado de una presentación, tranquilo, tu ascenso sigue en pie. Seguro te pregunta por qué llegó el jueves Entel. No olvides la fecha. Ahora todos los jueves disfrutarás de regalos, de sorteos y ofertas de las marcas que te encantan solo por ser cliente de Entel. Genial, ¿no? Te van a engreir toda la semana. Descubre estos beneficios en el app Entel Perú en entel.pe. Más información en entel.pe. Amor, ¿sabes qué día es hoy, no? Hoy. En ese momento, Celso sintió el verdadero terror. Está pensando que olvidó su aniversario y que tendrá que disculparse con regalos por el resto de su vida. Hoy es jueves de Entel. Mira, ¿vemos qué puede pedir? No olvides la fecha. Ahora el Entel Day son los jueves Entel. Todos los jueves disfruta de regalos, sorteos y ofertas de las marcas que te encantan solo por ser nuestro cliente. Descubres tus beneficios todos los jueves en nuestra app y en entel.pe. Entel, dale poder a lo que haces. Ahora sí, llegó ella como retadora. Pero este tema, tú no lo puedes cantar, ¿ah? ¿Y por qué no puedo? Porque está escrito acá, cuando estoy con él. Pero si yo llego hoy día. Ah, llego hoy día. Sí, llego hoy día. Ah, entonces, por favor. Gracias, Rafa. Ella no canta, cuando estoy con él. Con ustedes, la retadora de la noche, Janet. Yo soy Janet. Cuando estoy con él, una hoja es una estrella. Y cualquier canción, el mejor de los poemas. Cuando estoy con él, oído las palabras. Y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él. Un suspiro es un te quiero. Y un gemido es un amor por ti me muero. Y la calle es un bello paraíso que me duele a amar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él. En su habitación, no existe más que amor. Soy para el reloj, ya deben ser las diez. Cuando estoy con él, cuando estoy con él. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. Cuando estoy con él, cuando estoy con él. Cuando estoy con él, una espina es una rosa. Y hasta un gorrión me parece una paloma. Yo podría tocar la luna con mis manos. Porque voy flotando cuando estoy con él. Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero. Y un gemido es un amor por ti me muero. Y la calle es un bello paraíso que me duele a amar. Y la calle es un bello paraíso que me duele a amar. Y la calle es un bello paraíso que me duele a amar. Solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación, no existe más que amor. Sé claro el reloj, ya deben ser las diez. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la retadora, segunda retadora de la noche. Estoy acá con tu fan. Es papá y fan a la vez. Dejó todos sus clientes allá colgados esperando. Es dentista el señor, ¿no? Sí, muy buenas noches. Canceló todas las citas para estar acá con la hija. Todas, porque lo mejor que podemos hacer los padres es apoyar a nuestros hijos a conseguir los sueños. ¡Qué bonito! ¿Y qué te pareció? Dime, ¿qué te pareció? Excelente, orgulloso de mi pequeña. Ella se ha preparado, es muy empeñosa porque le gusta. Y yo tengo que apoyarle como papá. A mí también me encantó, Karen. Y aparte, no es mejor público hoy en día que los papás, ¿no? El papá estaba ahí motivado. Él le hacía la ola y le abarra a la hija. ¿Algo que decirle a tu papi? Muchas gracias a toda mi familia por apoyarme, en especial a mi papá y a mi mamá que vinieron aquí hasta Lima porque nosotros venimos desde Huancayo y nos fue difícil. Pero con tal de proseguir mis sueños y dar una batalla y conquistar al jurado, estamos aquí. ¡Un beso para toda la gente de Huancayo, ciudad hermosa! ¡Vamos con Guadalupe!